Yo realmente no quiero entrar en discusión semántica o de las posturas que se pueden tomar las distintas expresiones. Yo creo que es momento para unirnos y que yo le explicaba a unas personas que me habían consultado. La problemática de las iglesias evangélicas y de otras confesiones religiosas es que hemos sido durante siglos, un poco por la costumbre y la cultura que uno hereda, cultos céntricos y templos céntricos. Es decir, toda la actividad se lleva a cabo alrededor de lo que es el edificio del templo. Por lo tanto, al estar en el templo cerrado es como que entonces no hay iglesia. Pero eso no es así, porque la iglesia somos las personas. Todos aquellos que profesamos la fe pertenecemos al cuerpo de la comunidad y que integra la sociedad toda. Entonces, como integrantes de esa sociedad toda, si hoy la realidad nos manda a que hay que cuidarse, que hay que proteger la vida, que hay que hacer acciones concretas de resguardo. Bueno, hagámoslo y no dejar, porque acá hay que habilitar el ingenio. Acá nosotros seguimos siendo capellanes las personas que están, como puse el ejemplo en otra nota, aquellas personas que han perdido un ser querido y que no las pudieron ni siquiera despedir. Están atravesando una situación angustiante, no pueden hacer su duelo. Bueno, ahí estamos nosotros para poder acompañar, también acompañar a las personas que están enfermas. Después, a veces le mandamos mensajes, algunas enfermeras le acercan los celulares con un mensajito, con un mensaje de audio. Dar todas las posibilidades de esperanza y de ánimo en este momento donde tenemos que estar todos cuidándonos. Yo creo que lo cúltico y lo de los templos es justamente el desafío que tiene hoy la iglesia para cambiar su manera de pensar y para cambiar su manera de practicar la fe. Gracias. 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 Gracias.